A veces hay que tomar decisiones que duelen al corazón, pero que tranquilizan el alma. Y por momentos, cuando el corazón y la mente, como lo hemos venido diciendo, no se compenetran, no están de acuerdo, entonces hay un conflicto, ¿no? Porque a veces uno hace o toma decisiones por emoción. O tuitea por emoción. Sí, dice cosas que después se arrepiente. Se desahoga por la gente. Entonces, yo creo que es importante pensar antes de actuar, sobre todo cuando eres alguien público, alguien que muchas personas siguen. Y este tipo de reacciones podrían hasta desmejorar o afectar la carrera de una persona, ¿sabes? Ya lo hemos visto. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Y simplemente quería recomendarles que si están en un momento difícil tomar una decisión, hay veces que vamos a lastimar al corazón. Sí. Y vamos a tener que tomar la decisión por encima de ese deseo, ¿verdad? Gracias.